Mi nombre es Cristian Atavillos. Trabajo en la Organización Panamericana de la Salud. Trabajo en la implementación de un sistema de información regional. Es un sistema para la vigilancia de enfermedades prevenibles de vacunación en la región de las Américas. Significa facilidad de uso, significa cercanía con los usuarios finales, significa una fácil implementación, significa seguimiento, tener herramientas de visualización, dashboards, control de un sistema de información de vigilancia. El impacto es muy bueno, en general, en diversos países de Latinoamérica. En nuestro caso, hemos migrado un sistema de escritorio a un sistema web y optar por todos los beneficios de este sistema de información. Los usuarios pueden conectarse de diferentes locaciones internamente dentro de un país. Pueden conectarse desde un hospital, por ejemplo, pueden conectarse desde el Ministerio de Salud. Es decir, ha descentralizado el uso de un sistema de información y, por ende, ha mejorado la vigilancia de las enfermedades en diversos países. Actualmente estamos trabajando con Paraguay. Paraguay es un piloto que está reemplazando a un sistema de información anterior. Paraguay en este momento lleva cerca de dos meses con un piloto. Los resultados vienen siendo buenos. Se ha descentralizado el sistema en diversos actores. La experiencia es muy buena. Consideramos que luego de esta etapa de piloto el país lo va a adaptar. Confiamos en eso. Oficializar el uso de la herramienta en este país y también este sistema llevarlo a cabo a otros países. Diversos países quieren optar además por el desarrollo web, pero también usar la interoperabilidad. La realidad en algunos países de Latinoamérica es que tienen sus propios sistemas de información y no buscamos con DHC2 reemplazarlo, sino interoperar o conectar en los casos que se requieren. La herramienta es muy buena. La herramienta permite, además de configurar, además de tener una comunidad grande, interoperar. Así que si usas la herramienta no vas a estar solo, vas a estar con una comunidad. Gracias. Gracias.